Música Llegó el día de la presentación, contenta, nerviosa Muy contenta, no nerviosa, si ansiosa y muy feliz de que esto se esté cumpliendo que arrancó siendo un deseo y se fue agrandando, se fue agrandando, se fue agrandando yo tengo la suerte de poder contarlo ante una nota gracias a mi trabajo como feliz o de lo que hice con los niños así que que me den espacio para contar algo que surgió de mi que es súper independiente, pero que lo pusimos todo para que el resultado sea increíble me pone muy feliz, imagínate Con la banda tuviste muchas presentaciones me imagino que esto es diferente, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Sí, sí, la energía es la misma yo siempre trabajo con esta energía o sea, haga lo que haga pero cuando algo es tuyo, tiene como otro sabor entonces nada, te ponés como más meticuloso con las cosas si le elegís, ya elijo todo de cada color de las cosas en algún momento me aburriré, espero que no pero ahora estoy muy pesada, que me encanta igual y tengo un equipo maravilloso que lo puede llevar a cabo así que, feliz y los fans estaban como locos ¿Sabés qué? El fotógrafo nuestro de Back salía a la puerta, sacaba fotos y venía a mostrarme cómo estaba todo afuera y vi cosas que no puedo creer de actuar y cosas de... chicas que estuvieron esperando toda la noche en la puerta para poder estar más adelante nada, una locura igual quiero que sepas que yo no... no, no, no me pasa nada o sea, es como que no pienso que esto es real es muy difícil cuando... total cuando vos estás... viste, vas por la vida disfrutando y no te preocupabas por las cosas que te dicen tipo, porque vos sos mentira sabes que es mentira pero cuando te pasan estas cosas querés ser consciente igual no querés ser tan, viste ir volando querés bajar a tierra y darte cuenta de lo que está pasando así que hasta un rato estaba en ese proceso de bajar un cambio y decir qué groso lo que está pasando hoy bueno, bárbaro, bárbaro estoy todavía en ese proceso no me doy mucho cuenta y es un año especial porque solamente vos, Daniela tu personaje también está viviendo como algo parecido o no? sí, sí, ella quiere cantar ojalá me pase lo que me está pasando a mí que se te cumpla pero sí, me gusta porque con ella tengo que actuar eso tengo que actuar el... por favor, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto y en mi vida lo estoy llevando a cabo así que creo que si hacemos una analogía es un lindo ejemplo ¿Y Daniela va a cantar algún tema de Lari? no sé, seguramente ¿por qué no? llegando al final de la serie a lo mejor sí pero sí, obvio, por supuesto pues...